Hola, 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 bienvenidos Bienvenidos al making of del concierto de Salt de Rochelle Estamos aquí haciendo un ensayo semi-general Celtic scale Y vamos a tocar ahora estilo Salt de Rochelle cuando Antonio lo tenga todo preparado Vamos a ver Antón Antón Hola, bienvenidos Esta es la herramienta de Antonio, mayormente, y la herramienta de la de Abel Empieza a jalarlo ¿Estamos? No ¿Qué mueves? Mira que bien suena, ¿eh? Salt de Rochelle Vaya, hombre ¿Qué tal? Pues pausamos Está apagado, ¿eh? Bueno Buenas noches, damas y caballeros, va a dar comienzo al concierto de Salt de Rochelle Apaguen sus teléfonos móviles Apaguen sus teléfonos móviles, por favor Gracias por venir Silencio Muchas gracias por venir Y vamos a tocar nuestro primer tema que salió un día así porque así Que se llama estilo Salt de Rochelle Y vamos a dar comienzo al concierto Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!